Muy buenos días, viernes 26 de marzo 2021. Comenzamos en cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde todas las bolsas cerraron en positivo. El Shanghai Composite cerró con un alza de 1,63%, el Cospi 200 de Seúl subió un 1,07%, el Nikkei 225 de Tokio positivo un 1,56% y el Hang Seng de Hong Kong cerró con un alza de 1,57%. Las acciones chinas específicamente subieron impulsadas por acciones de empresas de consumo, principalmente por compra de inversionistas extranjeros, aunque muchas acciones se mantuvieron por debajo de los máximos recientes debido a que se mantiene la preocupación respecto al endurecimiento gradual de las políticas del gobierno chino. En Europa, todas las bolsas al alza. El IBEX de Madrid sube un 0,83%, el DAX de Alemania asciende un 0,8%, el FTSE de Londres positivo un 0,71% y el CAC 40 de París arriba un 0,49%. Las acciones europeas suben impulsadas por acciones de empresas relacionadas a materias primas, mientras los inversionistas evalúan los riesgos por el aumento de los casos de coronavirus frente a las buenas perspectivas de crecimiento impulsadas por una fuerte recuperación económica de Estados Unidos. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben un 0,42% y 0,16% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan un 0,50%. En Estados Unidos, la atención hoy día se centrará en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan final de marzo para el que se espera 83,6 puntos versus 83 puntos preliminar y 76,8 anterior. Además, estaremos pendientes del deflactor del consumo privado subyacente anual del mes de febrero para el que se espera un alza de 1,5% versus 1,5% anterior y el gasto personal mensual de febrero, menos 0,7% esperado versus 2,4% positivo anterior. Y además, ingresos personales para el que se espera una caída 7,3% versus un alza de 10% anterior. En cuanto a materias primas, el cobre sube hoy un 1,72% y se está transando en 4,0468 dólares la libra, ubicándose nuevamente y afortunadamente para Chile sobre los 4 dólares la libra. En tanto, el petróleo Brent sube un 2,36% a 63,41 dólares el barril y el WTI también sube un 2,46% a 60 dólares el barril. A raíz del bloqueo del canal de Suez por el accidente del buque portacontenedores que permanece atravesado, impidiendo el libre tránsito del resto de los barcos, las tarifas de transporte de los petroleros casi se han duplicado esta semana y se han visto obligados a tomar otra ruta. Por el canal de Suez hay que tener presente que pasa el 12% del comercio mundial y el 7% del petróleo, un promedio de 60 barcos diarios. Finalmente, el dólar en Chile se está transando en 727,21 pesos, es decir, un alza de 0,32%, y el índice dólar sube en 92,875 más 0,05%. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio Renta4. ¡Gracias!